En el caso colombiano, después de un conflicto tan largo y tan doloroso, que nos ha dejado muchos estragos y muchas heridas abiertas por curar, creo que estamos ante el momento histórico de cerrar el conflicto. Yo creo que hay madurez de parte de la élite de poder que representa el presidente Juan Manuel Santos. De que hay que cerrar el conflicto armado, de que la sociedad colombiana no puede seguir viviendo este drama. Y de parte de las guerrillas, creo que también hay la convicción de que su posibilidad de triunfo militar es ninguno. Entonces, ante esa doble valoración del Estado, del gobierno, de las guerrillas, que quieren ahora sí cerrar el conflicto y trabajar por la reforma. Yo creo que el corazón de esta negociación son reformas en las raíces del conflicto, que es lo que se está discutiendo ahora, el tema rural, la participación política, muy seguramente con el ELN, el tema de la minería, y las garantías de competencia. Creo que el corazón de este acuerdo son reformas y garantías de competencia. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso y muy seguramente vamos a presenciar en los próximos 24 meses la construcción de un solo proceso de paz con dos acuerdos. Un acuerdo con el FARC y un acuerdo con el ELN, que tendrá que ser refrendado por la sociedad colombiana. Y el gran reto, porque si construir un acuerdo es difícil, va a ser más difícil la implementación. Entonces, yo creo que estamos en ese momento de la historia del país y creo que es una buena noticia para Colombia que vamos a cerrar el conflicto armado y iniciar la construcción de una sociedad en paz. Gracias. 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 Gracias.